En el barro del camino se oyen bestias, dorotea las animas, tras las huellas de la historia, una cargaza, la otra tramanteca, personajes, vivencias, anécdotas. Este viernes 17 de julio seguimos recordando personajes que pasaron por tras las huellas de la historia. Don Félix Riveros es uno de esos casos, que se repiten mucho, de una persona que llegó al Valle del General hace mucho tiempo atrás. Se enamoró de esta tierra y se quedó toda una vida. A mí me encantó sanicirlo el general desde que bajamos del carro en que veníamos de la universidad, en el parque, y observé, a mí me pareció muy agradable. Entonces ocurrió después que ya terminando febrero, y yo estaba ya terminando el contrato, donde el contrato terminaba los primeros días de marzo, se produjo una vacante en la sede de Brunca. Una vacante. Entonces, el director de la Escuela de Educación me dijo, mira, a vos que te gustó tanto sanicirlo, resulta que hay una vacante ahí en el centro regional que está comenzando. Me tocó desempeñar algunos cargos ahí de coordinador de educación, en el consejo directivo, y aportando un poco de experiencia, porque yo en Chile había tenido algunas oportunidades de trabajar en puestos administrativos también, y de la academia, así que esa experiencia tal vez algo ayudó. Sí, exactamente. Era una hermosa aldea, porque, bueno, todos recordamos el San Isidro del año 76-77, que era mucha construcción de madera, el comercio era vitrinas de madera, muy llenas de múltiples cosas. Pero había un clima humano familiar en toda la ciudad, y eso nos atrajo muchísimo. No, hombre, yo no tengo, qué sé yo, delirios de grandeza ni nada de eso, nada, muy alejado de mis preocupaciones de eso, y tampoco soy muy partidario, Sí, por eso me alegro que ahora último ya no ponen placas en las carreteras, porque aquí había un vicio de que toda la gente quiere perpetuarse en una plancha, en una placa metálica, y salga don fulano, y tal, don fulano, hicieron este galerón. Eso no, 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 mire, sinceramente, don Franklin, no, yo creo que fue un buen educador. El gran relato de don Félix Riveros. Usted lo puede vivir en nuestra pantalla este viernes 17 de julio a las 5 de la tarde, y en cualquier parte del mundo, por www.tvsur.co.cr. En el barro del camino se oyen bestias, norotea las animas. Tras las huellas de la historia, una cargaza, la otra tramanteca, personajes, vivencias, anécdotas. San Isidro era quebrada de los chanchos, la alegría era guitarra y concertina, la alegría era guitarra y concertina, la alegría era guitarra.